Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahora les voy a mostrar, les voy a grabar la clase, ¿sí? Y vamos a ver fuerzas colineales de distinto sentido, ¿sí? Me voy a correr para el costado, voy a salir, y vamos a ver, entonces, en la pizarra tenemos el tema, fuerzas colineales de distinto sentido. Fíjense, voy a tomar como ejemplo, ¿sí? Las dos fuerzas que les había mostrado en el video anterior, ¿no? Fuerza 1 igual 50 kilogramos, la fuerza 2, 80 kilogramos fuerza, la escala, un centímetro, equivale a 100 kilogramos, a 10 kilogramos fuerza, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar estas dos fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2, de kilogramos lo vamos a pasar a centímetros, ¿sí? Usamos entonces la escala, y me va a quedar para fuerza 1, me va a quedar el valor para fuerza 1, me va a quedar un valor de 5 centímetros, ¿sí? Y el valor de F2, de la fuerza 2, me va a quedar con un valor de 8 centímetros. Una vez que pasamos esos valores, ¿no? De F1 y F2 de kilogramos a centímetros, vamos a proceder a la solución gráfica, ¿sí? Bueno, la voy a la otra pantalla, tenemos entonces para la solución gráfica. Aquí les quiero mostrar, quiero que quede claro algo, ¿no? Porque he visto que durante la semana me habían enviado algunas tareas que ustedes habían hecho, y habían cometido algunos pequeños errores, ¿no? Que luego de ver este video creo que les va a quedar en claro, ¿no? Fíjense que aquí he dibujado, ¿no? Dos cuerpitos, ¿sí? ¿Ven? Está en la pantalla de color negro, es un cuerpo, ¿no? En ese cuerpo vamos a aplicar las dos fuerzas políneas, ¿sí? Vamos a aplicar entonces el valor de la fuerza 1. Aplicamos, ¿sí? Aquí tenemos la fuerza 1 que valía, tenía un valor de 5 centímetros. Vamos a anotar aquí. F1, que es igual a 5 centímetros. Y la fuerza 2 Tiene un valor de 8 centímetros. La fuerza de la regla y trazo la fuerza 2. ¿Sí? La fuerza 2 Ahí. La fuerza 2 Tiene un valor de 8 centímetros. Fíjense, ahí tenemos entonces Dos fuerzas colíneales de distinto sentido. Como estarán viendo Una de las fuerzas va hacia la izquierda, la fuerza 1 Y la fuerza 2 Va hacia la derecha. ¿Sí? Se ve. Esas son entonces dos fuerzas colíneales de Distinto sentido. Para encontrar la resultante Tengo que restar ambas fuerzas, ¿sí? Voy a restar entonces 8 menos 5 Y va a ser igual a 3 Pero tengo que tener mucho cuidado Cuando ponga El valor de la resultante Porque la resultante Va a tener el sentido De la fuerza mayor O sea que si la fuerza mayor En este caso va hacia la derecha La resultante también va a ir Va a tener el sentido hacia la derecha ¿Sí? Ese va a ser entonces El valor de la resultante En nuestro caso La resultante R Va a ser una fuerza Que va a tener Que va a medir 3 Centímetros ¿Sí? Esto que acabo de hacer Esto es la Solución Solución Gráfica ¿Sí? Solución gráfica Del sistema de fuerza ¿No? Recuerden que La solución Este Cuando hacemos la Solución gráfica Buscamos una fuerza Que reemplace A las otras dos ¿No? Bien Entonces Terminada la Solución gráfica Vamos a pasar a la Solución analítica Volvemos a la pantalla Anterior ¿Sí? Ponemos Solución Analítica ¿Sí? Bien Y para la Solución analítica En este caso Vamos a restar Las fuerzas ¿No? Vamos a restar Entonces la Resultante Va a ser igual A La fuerza Dos Menos El valor De la Fuerza Vamos a reemplazar Aquí abajo Los valores ¿Sí? Me va a quedar Entonces R igual La fuerza Dos En este caso Vale 80 kilogramos Menos La fuerza Uno Que vale 50 kilogramos Fuerza Quiero hacer una nota Aquí ¿No? Que siempre que les repetí a ustedes Cuando estábamos en clase Cuando hagan la Solución analítica Y hagan la resta De las dos fuerzas Siempre Resten El valor De la fuerza Mayor Menos La fuerza Menor En este caso La fuerza Mayor Que es B2 ¿No? Que valió 80 ¿Sí? Bien Entonces La resultante Va a ser igual A 30 Kilogramos ¿Sí? Aquí tenemos Entonces La solución Analítica Espero que se entienda esto Voy a dejar Algunas actividades Para que hagan Seguramente Y bueno Espero Alguna respuesta De ustedes ¿No? Nos vemos La próxima